¿Qué tal mi gente? Bueno, escandaloso lo que le ha sucedido a Pedro Sánchez en la capilla de Concha Velasco. Como sabéis, ayer fallecida a los 84 años y Pedro Sánchez pues quiso acercarse para visitar a la familia. Al final creo que Concha Velasco ha sido alguien grande para España. Y bueno, entiendo que muchos políticos se hayan acercado a darle su último adiós y a dar su pésame a la familia, ¿no? Bueno, yo sabéis que en política pues, oye, me gusta mucho, me gustaría quizás algún día pues poder tener un canal de política, pero mientras sí, mientras no, creo que no me gusta meterme en este tema. Entonces os voy a poner el vídeo, vamos a ver exactamente qué es lo que ha pasado. Ha sido un escándalo lamentable, ha recibido abucheo. Es cierto que también se escucha a otros tanto gritar presidente. Es decir, entiendo que hay un sentir en la calle, que nos gusta, y yo creo, en mi opinión, y no teniendo nada que ver con la política, yo creo, en mi opinión, después de ver el vídeo, creo que independientemente de que te guste o no, Pedro Sánchez, insisto, hubiera ido Santiago Abascal, hubiera ido Pedro Sánchez, hubiera ido quien sea, da igual quien sea, cualquier político independentista, yo creo que en ese momento de estar a las puertas de la capilla, a las puertas de los familiares que están llorando la pérdida de Concha Velasco, creo que escuchar abucheos y demás y gritos no era el día ni el momento. Que se quiere ir a la calle Ferraz, que se quiere ir a la calle no sé qué, perfecto, perfecto, siempre y cuando, pues bueno, sea sin destrozar el mobiliario urbano y tal, yo no lo veo mal. Que cada uno se exprese como buenamente pueda, insisto, siempre dentro de unos márgenes lógicos y normales, ¿no? Pero yo creo que no era el día, ¿vale? Quiero dejar claro que no estoy de acuerdo con lo que se le ha hecho, no porque sea Pedro Sánchez, no porque me guste ni me deje de gustar, no estoy hablando de eso. Creo que no era el momento, ¿vale? Entiendo el sentir de la calle, de que a muchos no les gusta lo que está sucediendo y bueno, vamos a ver este momento, mientras que dejáis whatsonline os vais suscribiendo, vamos a ver este momento en el cual Pedro Sánchez, pues bueno, incluso hace una queja formal denunciando un poco lo que le acaba de pasar, ¿no? De que hay algunos intolerantes que no le dejan expresarse. Vamos a escucharlo. Bueno, lamentablemente no me dejan algunos intolerantes el poder hacer una declaración tranquilo. Bueno, aquí estáis escuchando lo que acaba de decir, hay abucheo, pero ahora hay otros que no están de acuerdo. Dice, ¿cómo? Y gritan presidente, las cosas como son. Yo quiero deciros las dos versiones. Es verdad que al principio hay abucheo, pero también hay personas que están a su favor y le gritan presidente. Insisto, me parece mal sitio como para gritar, sea lo que sea. No es el sitio para gritar, ¿vale? No era el momento. Insisto, creo que hay otros momentos en los cuales pues él hace eventos o lo que sea y bueno, siempre y cuando dentro de unos límites que se haga una especie de queja, pues lo puedo llegar a entender, pero un escrache ahí en plena capilla de Concha Velasco creo que no era el sitio. Pero bueno, lo que quiero decir es que si uno piensa en una persona que quieran todos los españoles y españolas, esa es Concha Velasco, ¿no? Venimos aquí a ofrecer el testimonio a una persona que es ejemplo de dedicación, de trabajo constante, de talento y de compromiso, no solamente con el arte y con la cultura, sino también el compromiso con España, ¿no? Y lo que querría decir es que a las generaciones más jóvenes, que probablemente pues han, lógicamente, permanecido más ajenas a la figura de Concha Velasco, que la televisión, que la cultura, que el arte, que el teatro, que el cine, no se conociería y no se podría entender sin la aportación de Concha Velasco. Bueno, es cierto que claro, que los más jóvenes a lo mejor no... Porque claro, Concha Velasco en los últimos años pues no ha hecho tantas películas ni tantas series como de joven, ¿no? Que era un ir y venir, pero sí que es cierto que hasta hace poco hizo Las chicas del cable, que me gustó mucho, no sé si una serie de hace tres años de Netflix o como mucho hace cuatro, y la verdad que me encantó, o sea, el papel que hizo de mala, ¿no? De mujer de época, de mala, lo bordó, ¿no? Bueno, al final está ahí la meroteca y la gente joven pues bueno, habrá quien la conozca, habrá quien no y habrá quien pueda verla en alguna serie de meroteca, algunas películas de meroteca y tal. Así que bueno, he venido a dar un abrazo colectivo en nombre también de todos los españoles y españolas a una gran mujer, a una mujer que ha sido generosa. Al final entiendo que Pedro Sánchez pues independientemente de que quiera o no quiera ir, él va en representación como presidente del gobierno a entierro o a capilla de personas que han sido ilustres para España, entiendo que casi casi es una obligación, ¿no? Entiendo, insisto, entiendo el sentir de que haya gente que no esté de acuerdo con el gobierno que se ha formado, lo entiendo, pero creo que no era el día, quiero dejarlo claro, que yo entiendo que haya pensamientos de todo tipo, pero creo que no era el momento, no era el sitio idóneo para gritar delante de la familia de Concha Velasco que estaba sufriendo en ese momento y que se asomarían diciendo ¿qué pasa ahí, no? Que feo, ¿no? Que nos están aquí como ensuciando un poco el día, poniendo el día más feo de lo que ya está, ¿no? ...que ha sido comprometida y que ha sido una... Bueno, es verdad que al final gritaron eso al principio de, fijaros, que llevamos un minuto 13 segundos y era un poco como para que los medios escucharan el abucheo, pero como que ya se han calmado ya, ni están gritando presidente ni lo están abucheando. ...el que pudiera compartir con todos nosotros su talento, su arte y, bueno, despedirla, pero siempre nos va a quedar su legado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias, gracias, presidente. Bueno, entiendo que le tienen que hacer muchísimas preguntas, que pillar a... Bueno, estas imágenes son de estado de alarma, ¿vale? Me gusta decir de dónde son. Bueno, entiendo que ahora querían hacerle muchas preguntas sobre eso, aprovechando la coyuntura, ¿no? Bueno, presidente, y el acuerdo que habéis llegado, y bueno, y no sé quién, y Jusper Kadi, y no sé quién, y Puigdemont, y la Nitzia... Entiendo que ahora... Pero bueno, no ha querido hacer más declaraciones. Entiendo que él había ido por un fin común, que era, bueno, apoyar a la familia de Concha Velasco, que entiendo que tenía que ir, porque al ser presidente del gobierno, pues, alguien que ha sido importante para España, pues, digamos que él tiene que ir, casi de forma obligatoria. No sé si habrán ido... Me informaré a ver si han ido otros políticos a ver qué ha sucedido a la entrada y a la salida de esas visitas. Sabía, sabía perfectamente. De hecho, ayer lo estaba comentando con algún familiar. Digo, estoy seguro que va a haber algún escándalo. Alguno, alguno. Porque suele pasar, suele pasar, o un comentario desafortunado de alguno, o cualquier cosa así, ¿no? Que suele pasar en alguna ocasión, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión ha sido... Porque el presidente del gobierno ha ido y, insisto, creo que no era el momento idóneo para decirle las cosas. Que aunque yo entienda el sentir de la gente, pero que yo creo que hay otra forma de hacérselo ver, ¿no? Y no era el momento, porque, bueno, al final la familia de Concha Velasco estaba adentro sufriendo, y encima escuchar esos abucheos como diciendo, bueno, ¿qué se está formando, no? Respeten un poco, ¿no? No es el sitio, no es el lugar, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Scríbete! Gracias.